delincuentes quieren hacer su Navidad a punta de robos a comerciantes del barrio La Acacia en Ciudad Bolívar. Un establecimiento de venta de alimentos y carnes ha sido objeto de hurto en dos oportunidades en menos de 15 días bajo la misma modalidad, atraco a mano armada. Ahora en este mes es cuando uno más se ve afectado. Una banda de delincuentes conformada por tres hombres llegó hasta una fama ubicada en la calle 61B Sur con carrera 19, fingiendo ser clientes y en medio de las supuestas compras uno de los sujetos desenfunda un arma de fuego e intimida trabajadores y clientes. Es como demasiado, atracaron acá, atracaron acá en la esquina, entonces es bien complicado ese tema. Los delincuentes no solo hurtan elementos personales, sino también el dinero que se encontraba en las cajas registradoras. En el momento sí nos encontramos muy azotados, mucho robo, pedimos más seguridad, más presencia a la policía, para todos los comerciantes, dueños de locales. Las víctimas aseguran estar viviendo momentos difíciles y de pánico, debido a que ya son dos veces que las han robado. Una vez cometen los hurtos, los sujetos escapan en vehículos de servicio público que los están esperando. Los robos se han presentado tanto en horas de la mañana como en la noche, sin una oportuna reacción de las autoridades. Son unos taxis, en las dos ocasiones que han atracado este lugar, en 20 días, digamos, dos veces que lo han atracado con revólver y son personas que andan en taxis. Las dos taxis ya están identificados, ya la policía tiene, digamos, los registros de ellos. Comerciantes esperan que con la denuncia se logre fortalecer el patrullaje de las unidades de policía en el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!